Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer un programa que simule la velocidad del viento y te diga si supera un límite que no salgas a la calle. Por ejemplo, que se lo he dicho a los niños antes, ahora hay riesgo, hay alerta. Amarilla, ya lo vemos, naranja y roja, ¿no? Bueno, pues depende de la que sea. Amarilla, moderada, cerrada todas las actividades, eso no es aquí. Eso es en Guatemala, como en España. ¿Qué implica un aviso del AME? Pues amarillo es, me lo podéis poner o no ver clickbait, no te lo ponen hasta el final para que tú le das más y estén más tiempo. Aviso amarillo, no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. No sé cuál porque no lo especifican. Pues bueno, me imagino que a lo mejor no pueden hacer obra, vete tú a saber. Aviso naranja, existe un riesgo meteorológico importante por fenómenos meteorológicos no habituales. ¿Eh? ¿Cómo? Aviso naranja. Y con cierto grado de peligro para las actividades usuales. Aviso rojo, existe un riesgo meteorológico extremo por fenómenos meteorológicos no habituales. Hay intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto. Pues si fuera aviso rojo, ya a los niños del curso estatal les diría que no vinieran. Con aviso naranja, pues a lo mejor no, depende. Si estuviera lloviendo mucho, si mañana tuviéramos y está lloviendo mucho, yo les digo que no venga. ¿Por qué? Porque hay aviso naranja, tampoco te va a jugar la vida. Pero por ejemplo, coger coche a lo mejor no. Con aviso naranja, es que también depende. Lo tienen que avisar, por eso es que está pegada a las noticias. Si no, no te enteras. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, pero con aviso de viento. Y a mí lo que me gusta es la simulación. A ver, Python está muy bien, pero tiene limitaciones. Limitaciones, todo lo que es simulación de viento. Puedes meter cosas de fuera con librería. Yo tengo librería random, que es aleatorio para hacer cosas aleatorias. Entonces, forAuraInRange1.13, es decir, que va a ir de la 1 a las 12, se va a inventar la velocidad del viento. ¿Cómo? Pues random, runIn, le genera un número entero. Entre 0 y 100. ¿Vale? Kilómetros hora. Print. Y te va a imprimir. Hora. Hora. Velocidad. Voy a poner viento. Viento. Velocidad, viento. Kilómetro, hora. Y ahora, y ya le meto bucle y meto condiciones también. Si la velocidad del viento es mayor que 60, por ejemplo, dos puntos. Print. Viento peligroso. Lo que no se expone en una pausa, porque esto me lo va a ejecutar todo rápido. Paz del club. Entonces, me ha simulado 12 horas. A 1, 63 peligroso. A 2, 82 peligroso. A 3, viento y 5. 32, 12, 99 peligroso, 80 peligroso. Obviamente, como son números aleatorios, esto no es real. ¿Cómo sería más real? ¿Eh? Metiendo datos. Y si lo quisiera simular, pues poniendo incremento más pequeño. A lo mejor sube de 5 en 5 o baja de 5 en 5. Pero de pronto no va a cambiar de 0 a 90. Digo yo, ¿eh? Yo tampoco, a lo mejor hay algún sitio que sí. Pero no va a ser así. Pero bueno, como ejercicio me vale. Para practicar.